¿Cómo era este? Entonces jodete. Todavía no termino acá porque también habló Martín Baclini. Tenés una estrategia cintia y esta es. Amén, dos. ¿Y cómo van a ser para estar en el certamen? ¿Es algo lógico y obvio que va a haber cruces? Nada, Marcelo los va a cruzar con tu ex y todo. ¿Cómo lo vas a manejar vos a eso? Como soy, de forma natural, respetuoso, saludando. Y después, bueno, las cosas se irán dando. Viste que el bailando empieza por un lado y termina por otro. Nunca se sabe lo que va surgiendo. Es todo muy cambiante. También voy con Agus, que es una mujer que también va de igual a igual. O sea, también tiene que tener su momento. O sea, que se exprese también Agustina. Que no recabe todo sobre mí. Le tiraste todo a Agustina, pobre. No, pero que también se exprese, que juegue, que se divierta. O sea, yo no es que yo voy como figura y ella no. Vamos, los dos iguales. O sea que... Claro, pero ponle, no querés responder algo a Marcelo, agarrás y respondés vos a Agustina. Le paso el micrófono. En realidad, Marcelo, vas así y dices, viste que hace, tac, tac, es mágico eso. Claro, el que es el que... Habla, habla. Olvidate, número uno. No, pero yo quiero que nos vamos a divertir un montón. Somos muy parecidos con Agus en un montón de cosas, naturalmente. Eso está buenísimo. Somos los dos muy tranquilos. Los dos nos gusta... Nada. Tenemos una relación muy sana, muy linda. Bueno, te va a saludar, dijo, y las previas también las va a hacer Agustina, no él solo. Qué divertido, te vas a re divertir, es diversión asegurada. Sí. Bueno, sí, olvídate. ¿Tendrán guionista? No sé, para mí que sí, para mí que sí, si te sigue pasando en cada nota que estoy, el señor, cada cosa me contesta, cada mínima cosa, sé que Sergio Marcos está cobrando. Está muy bien, hay época de crisis, hay que laburar. Sí, olvídate que sigue laburando con Sergio. ¿Tenés alguna duda? Que la guionista... También lo invité a Sergio Marcos a hablar. Que es como que tiene un coach que le va a decir que tiene que contestar. Pero no está mal, ya dijimos que un montón de personas lo hacen, él tiene dinero, lo puede hacer, puede contratar. Mañana vamos a pedir a Baclini que hable en vivo con nosotros, que te conteste a Federico también, si quiere.